Y 386 docentes fueron nombrados para suplir las plazas que faltaban, según explicó el Director General de Educación, Guillermo Alegría. En el transcurso del 18 al 6 de junio, nosotros hemos enviado a la Junta de Selección 386 posiciones para cubrirlas a nivel nacional. No son 700 ni 800, como dijo el profesor Humberto Montero. Y lo que nos queda pendiente en el Ministerio, o nos va a quedar pendiente, y que es una dinámica que se da en esta institución, son los nombramientos que vienen de las jubilaciones, que son de las renuncias, de las defunciones y las licencias por gravidez, que eso se da en el transcurso del año escolar. Pero en este momento, después de hacer una revisión con los directores regionales de educación, con los supervisores, con los directores técnicos docentes, no tenemos nombramientos pendientes de TEFA o aumento en ningún centro educativo. Lo que podemos ver, y sí va a estar, son lo que mencioné ahorita, jubilaciones, gravidez, licencia o defunciones. Eso es lo que vamos a ver en el sistema, y que es una dinámica normal en el Ministerio de Educación, y que sí estamos haciendo los clics con los regionales, con recursos humanos, le vamos dando seguimiento continuo y permanente, para poder entonces que ese docente que hace falta por renuncia, por jubilación o por licencia por gravidez, se cubra la posición lo más rápido posible para que nuestros jóvenes no queden sin duda.